Continuamos con más información, hablamos de la gestión que realiza el gobierno en diferentes comunidades. Justamente esta mañana de sábado el presidente Evo Morales entregó aulas en la unidad educativa 2 de marzo. Financiado a través del programa Bolivia Cambia, Evo cumple con un total aproximadamente de 5.6 millones de bolivianos en la inversión. El presidente Evo Morales entregó este sábado 22 de abril la unidad educativa 2 de marzo en el municipio de Puerto Villarroel, la cual beneficiará a 260 estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria de la comunidad. El programa Bolivia Cambia, Evo cumple, financió con al menos 5.6 millones de bolivianos la construcción de la obra, que consta de 12 aulas, oficinas administrativas, talleres, cocina, comedor y baños. Recomendó a los estudiantes, padres y docentes cuidar esta obra, que fue construida con dinero no de su persona, sino con recursos del pueblo boliviano. Rememoró que con el programa Bolivia Cambia, Evo cumple, se construyeron en el país más de 8.000 obras, entre ellas, unidades educativas, lo que antes no se hacía. El mandatario recordó que la ejecución de obras es posible en el país con recursos económicos generados desde la nacionalización de los recursos naturales que comenzó en el año 2006. Hermanas y hermanos, con mucho cariño y respeto, reconociendo nuestras luchas, la unidad de nuestros sindicatos, de nuestras federaciones, un pequeño aporte desde el gobierno nacional, estas aulas para la unidad educativa 2 de marzo. Como decía alguien, cuídelo, esta no es con la plata de Evo, sino con la plata del pueblo boliviano, con nuestra plata, por tanto hay que cuidarlo. Esperamos equipar con laboratorios para que de acá, de estos rincones, salgan también científicos para liberar en la parte tecnológica. Felicidades, mucha suerte, queda en un grado, nuestra unidad educativa.